Lo que dejó en evidencia las declaraciones de Pamela Martínez, al mencionar que Pedro Espinosa, el mismo funcionario que viajó con el exfiscal Carlos Baca a Brasil, supuestamente a recopilar información sobre Odebrecht, fue quien a su vez recibió aportes de la empresa para su entonces jefe Alexis Mera. No sería una simple casualidad. El gobierno de Rafael Correa hizo un movimiento estratégico, sacó de la Fiscalía General del Estado al entonces fiscal Galo Chiriboga algunos meses antes de que cumpla su periodo, pero Carlos Baca Mancheno no va solo a la Fiscalía General del Estado, le acompaña el equipo selecto de abogados asesores de Alexis Mera, es decir, aquellos que trabajaron en la preparación del arroz verde en la presidencia de la República, fueron movilizados a la Fiscalía General del Estado. Uno de los miembros de ese equipo fue Santiago Andrade Mayorga, también asesor de Rafael Correa y de Dori Solís, igual que Carlos Baca, de los mejores puntuados para cargo al que postulaba. Pero además de ellos, Santiago Andrade es esposo de la actual jueza de la Corte Nacional de Justicia, Silvia Sánchez, magistrada investigada por la Judicatura. Tras ordenar la colocación del grillete electrónico a Fernando Alvarado, pese a que se había advertido que tenían fallas. Ella también es la jueza que revocó la orden de prisión contra Galope, uno de los exfuncionarios de SECOM procesados por Peculado. Su nombre además aparece en un informe de la Mesa por la Verdad de Perseguidos Políticos, que se creó en el gobierno de Moreno por una supuesta retaliación contra el jefe de Interpol, Ecuador, por ordenar la captura de Jorge Glass Viejo en Paraguay, padre del ex vicepresidente sentenciado por violación. En el grupo cercano de Baca que investigó el caso Odebrecht está también Wilson Toainga, el actual fiscal general subrogante. Es hora de que la Fiscalía General del Estado abra también una investigación al exfiscal Carlos Baca Mancheno y a su equipo asesor, porque ellos jugaron un rol central en la investigación del caso Odebrecht. Junto a ellos, en su momento Diana Salazar también formó parte del equipo de Carlos Baca que viajó a Brasil. Hoy es ella quien deberá agilitar los procedimientos que antes se omitieron, como el olvidar adjuntar la declaración de Luis Mameri, donde menciona la entrega de un peaje a Jorge Glass y de millones de dólares a Alexis Mera. Además de determinar si es importante o no llamar a los ex y actuales funcionarios de la Fiscalía, incluido el exfiscal Carlos Baca. Dayana Monroy, 24 Horas.